A partir de ahora los estudiantes que quieran ejercer como abogados o procuradores tendrán que hacer un máster profesional, lo mismo que en medicina, en arquitectura o en las ingenierías técnicas. El precio, el límite de plazas y las notas para acceder a ese máster son las cuestiones que más preocupan a los alumnos. Estudian primero de derecho y la ley de la abogacía les coge de lleno. Saben que para ejercer como letrados o como procuradores tendrán que hacer un máster profesional en el que habrá plazas limitadas y cuyo precio en los centros públicos podría superar los 5.000 euros y alcanzar los 12.000. Entre los alumnos de esta clase una inquietud. Creo que se está en una gran desventaja, que no todo el mundo va a tener las mismas oportunidades. Entonces, ¿para qué estamos haciendo la carrera? Los profesionales responden solamente con el grado, sin el máster podrán preparar oposiciones para juez, fiscal, inspector de hacienda, notario, registrador de la propiedad o hacer carrera diplomática, trabajar como asesor jurídico en empresas o dar clase en la universidad. La idea es que el máster en derecho sea como el MIR en medicina, un proceso de criba. En la universidad ponen como ejemplo Madrid, donde hay 40.000 letrados que ejercen, casi el mismo número que en toda Francia. La universidad pública no debe retroceder en la calidad para atender mal a más gente. La Universidad Complutense de Madrid, en la que se matriculan cada año más de 1.000 alumnos en primero de derecho, ofrecerá un máster de sólo 120 plazas, a las que podrán optar los que tengan mejores notas de toda España, una cantidad similar a la que ofrecerá también la Universidad Autónoma de Barcelona. Además de la calidad del máster, el reducido número de plazas tiene otra explicación, el recorte presupuestario. Disponemos de profesorado que disponemos y tenemos que ofrecer con este volumen de profesorado los grados y los posgrados. En lo que coinciden todos es en que para cursar ese máster en la universidad pública, además de muy buenas notas, habrá que tener o dinero o una beca. Y de momento el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, asegura que tiene la línea de préstamos cerrada. Una alternativa que manejan las universidades públicas es cerrar acuerdos con despachos de abogados que bequen a los mejores alumnos y cubran parte de sus gastos. La ley de la abogacía se aprobó en 2006. Los que se matricularon antes respiran con alivio. Entonces no me toca. Los que se matricularon después del año 2006 en la licenciatura, que no en el grado, quedan exentos de la parte teórica, pero no de la práctica. Y eso es un problema para las universidades que no pensaban ofrecer esas prácticas hasta dentro de año y medio. Una de ellas, la Carlos III de Madrid. Teníamos preparado el máster completo, que era el que creíamos que iniciaba en septiembre de 2012 para todos los estudiantes. Naturalmente ahora tendremos que hacer adaptaciones. También podrán hacer el máster en universidades o escuelas jurídicas privadas, en las que hay disparidad de precios. Algunas, como esta, aseguran que tienen previsto destinar un 20% de sus ingresos a becas. En su mayoría no serán becas totales, porque pensamos que esas becas han de ser combinadas con la financiación que también deben de asumir aquellos profesionales que creen en sí mismos y que apuestan también por su futuro. Y todo ese debate a menos de seis meses de que empiecen los primeros cursos del máster en los centros pioneros en adaptarse al Plan Bolonia.